Esta medida, y es importante señalarlo precisamente en este momento, empezará a aplicarse durante el año 2024, ya que a pesar de la situación de prórroga presupuestaria, desde el Ministerio estamos en condiciones de hacer las aportaciones necesarias para su puesta en marcha. Por tanto, les reitero que, dada la importancia y la necesidad de este programa de refuerzo de comprensión lectora y matemáticas, estamos en condiciones de asegurar su despliegue a lo largo de toda la legislatura. Este programa es un programa de legislatura, no es un programa de un año. Es tan importante que, desde luego, nuestro objetivo es que cubra toda la legislatura, empezando, como les decía, este año 2024 y con el acompañamiento económico. Pero, lógicamente, todas estas medidas caerían en saco roto si no fuera por nuestros docentes y me van a permitir que exprese desde aquí mi agradecimiento y reconocimiento por el compromiso que han demostrado por su trabajo en los últimos años. Estoy segura de que hablo en nombre de todos los presentes. Señorías, tenemos que sentirnos muy orgullosos de los docentes que tenemos. Son, sin duda, una de las fortalezas de nuestro sistema educativo, uno de nuestros principales activos. Y es nuestra responsabilidad, la de todas las Administraciones, tratarles como tal y garantizarles las mejores condiciones de trabajo y formación para que puedan llevar a cabo su tarea, que también ha cambiado y que también requiere adaptarse al nuevo papel del docente. Gracias.